El primero con el iPhone 6 Bye, Stephanie. Stephanie, bye. No, hasta luego. ¿Qué onda, gente? Perdón que estoy otra vez en el iPhone 5, pero... Miren. No traje batería. No traje batería. Soy un tonto. Ok, gracias. Bueno, me acaban de cobrar. A ver si no se me dio mi tarjeta. Pero bueno, la esposa Tex se siente mal y vamos a ir al gimnasio. Y se sentía mal en donde le dije, venía a desayunar primero para que agarre fuerza. Y nada, so... Entonces, no sé, vamos a tratar de quitarnos esa maña. Entonces... No sé. No sé si vamos a tener que regresar a la casa o que ya les avisamos. Y perdón que estamos bloqueando el iPhone 5, pero... Say cheese. ¿Puedes tomar foto a la vez? Sí. Dime. ¿De verdad? ¿Quién era? Ay, con una moja que molesta. Mira. Escuchalo. Say cheese. ¿Ya? Ahí está. Me tomaste muy tarde y ya no estaba riendo. Bueno, gente. Nos vemos al rato. Quédense. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Pues... Estamos otra vez del iPhone 5. Gente, yo creo que esto ya no se va a llamar mi familia Tex. Se me va a llamar iPhone 5, gente. Es que olvidé la memory. Ya lo había explicado temprano. Pero bueno, estamos en el cine, gente. Fuimos a traer a la niña. Fuimos a la casa. Solo almorzamos. Y ahora... Venimos al cine y dejamos un rato a los niños. Porque... Tenemos rato de no salir solos. ¿Cuándo fue la última vez que salimos solos? No me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan? Veo. 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 Vamos a ver esta película. En a Watch. Aquí se le pongo el nombre. Si es que... Me acuerdo. Ajá. Pero... A ver qué onda es. Este cine siempre venimos acá. Sí. Ese es el... El de Palm. Quiero ver. No está allá arriba la foto. No me gusta. La verdad. Esa es la de miedo. Esa. Con este y ese. No me gusta. Sí, se ve fea. No sé para qué la hicieron. Veo. Pero hay otra gente que le debe de gustar. No. Está horrible. Vayan a verla y me cuentan. Porque yo no la voy a ver. Que la vayan a ver, gente. Porque... Y que le cuenten. Sí. Bueno, gente. Nos vemos al ratito. A ver qué onda. Estoy cansado. No. Nos vamos a distraer un rato. Fíjense. Adiós. Ey, ahora fuimos al gym también. Ya fuimos al gym también. Ya fuimos al gym en la mañana. Ah, no. Porque quedamos en que no sabíamos si íbamos a ir. Sí, sí. Pero después me sentí mejor y fui. Entonces fuimos al gym, gente. Ya regresamos con todo el gym y con la dieta. Sí, ajá. Fíjense. Ahora sí. Solo eso. Sí. Ok. Adiós. Sí. Sí, vamos. Qué onda, gente. Estamos de ver la película. Vete, dónde está mi carro. No me acuerdo. La película se llama... Aquí va a salir. Es que el carro está allá, pero les quería enseñar la foto. Para después no tener que ponerlo, porque se me va a olvidar. Esa. 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 Estuvo bien. A mí sí me gustó. Estuvo bueno. No, la verdad estuvo buena la película. Estuvo bueno. No sé. No me gustó el final. No me gustó el final, pero... Pero bueno. Se lo dejo para que la vean. Le doy un... Siete. Primero. Está bueno. A mí me gustó por el mensaje. Un ocho. Sí, un ocho. Me gustó el mensaje. La verdad es que... Siento que gastaron muy poco en la película. O sea, no gastaron mucho dinero. Entonces... Claro, no de respetos especiales. Pero la verdad es que... Es algo bueno. No le vemos policías que... Bueno, llegamos al carro y después hablamos, porque no se va a escuchar bien. Y hasta la cámara está pequeña. Esta es la gente. Pues parte dos, lunes. Ah, si se lo perdieron ayer, vayan a verlo. Pítenle un gran like. Y digan que yo juego mejor. Eso es total mentira. Vamos a jugar a esta pantalla que nos falta aquí por la parte de abajo. ¿Cuál es esta? Y después el castillo. No sé. El castillo. El castillo. El castillo. Ey, ¿cuál es esta? Uy, no me acordaba. El castillo. Yo quería botar. Me parece espalda. Corre, 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 corre. Madre de Dios. Mamma mía. Yo me acuerdo que había algo ahí abajo. Yo también, pero creo que no es en esa. Quita. Ey, you. No me tiras. No, no es esa. Creo que es del otro lado. Vamos, pues te voy a confiar. Uy. Me gusta más el cuadrito. Yo también. ¿Vale? Gracias. Ahí será. No, es ahí. Gracias. Ahí será. Gracias, hija. Y mira lo que hay aquí. No, no, no. 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 Las pompis. Ey, mira. Ellos son buenos para eso. No, yo soy buenos para eso. Yo. Yo. Vos solo una pinche estrella, sacas siempre. Pájame. Más. Sombrerito, ¿me vas a quemar? No, mames. Fuego, ve. Fuego, ah. Si querés ahí, fogata. Sombrerito, sombrerito. Tec, tec, tec. Se llama, macajito. Ahí está la segunda, me la moneda. Pues yo, porque bueno vas a llegar. Aaaaah. Sí, yo soy Cuxa. Hablando de quién no va a llegar. Ey, no será ahí vos, Oscar. No, vive ahí. Vos querés que yo pruebe. Sí, qué bien. Vamos a probar. No sé cómo me... Dejame, papá. Ey, aquí qué hay ahí adentro. Intentamos. Si pudiera. Tampoco es ahí. No, gracias. Ya estamos empatadas en vida, güey. Ya no me hagan que me muera. Ahí es. Ahí sí es. Ahí es. Gracias, Leal. Lo ya vi. Ella necesita una flor. Pero voy a llevar. Y después hasta la dos. Qué mal chiste, güey. Ella... Ha, 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 ha. Ha, ha, se quitaron la flor. La verdad es que tenés más karma. Murió la flor. Ay, muy bien. Ay, ya no. Ay, me van a matar. Ay, ya no. Obviamente no hay. Ya sé. Eso era para hacer la intensidad. Yo no me atrevo. Ey, ahí qué hay. Ah, nada. No hay nada. No hay nada. Ya no me van a dar algo. Ey, aquí yo me acuerdo que hay una vida. Gracias, Leal. Dale con todo. Con todo, dale, dale. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ay, ay, ay. Qué malas son. Bueno, vamos a ver qué onda. Vamos a jugar el castillo. 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 Ey, vos arrastras el video también. Y le sé qué vamos a hacer. Sí. No. No. Yo sí. Porque ibas con todo. No le gusta a Mario, gente. Yo siento que se van a divertir más con Mario que... Bueno, también dando noviata. Nos vamos a divertir. Seguro. Miramos. A mí este final donde llegamos, donde llegamos, me da tanto miedo. Uy. Tengo que comer pasta solo porque estoy jugando Mario. Mamma mia, ravioli. Es verdad, loco. No. Quieres comer pizza. 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 Ravioli. Mi... Vos siempre me empujás. Tendríamos que respetir esa cena. Y... Ay, mierda. El karma te digo que el karma te andes siguiendo Mira, primera vez que perdemos así, verdad Te voy a agarrar un monguito vos, porque vamos mal, vamos mal Let's go, let's go Mario, y yo? Yo soy Rigid Pues sos más italiano que yo I'm Rigid El de Bertocito El de Tiffany le encanta, estuviera despierta, ahorita no, dejala jugar ¿Qué temo de aquí viene esta tortuga? Esta tortuga de un solo El esqueleto, la tortuga Allá arriba hay algo, vámonos allá arriba Yo no sabía que esta corta mataba Pero allá abajo está la estrella, si querés, allá abajo No, voy a salvarme, me quieren matar Esperame Bueno, para que agarras la... Mira, burbujeado Burbujeado Ahí voy Vámonos Vámonos Vaya, afachurrate Vámonos Aquí está Mira Andate, 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 andate Vamos a perder, vamos a perder No, vamos a perder No, 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 no Vámonos 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 Dale 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 Ahí voy Solente Dale Óscar Óscar Ayúdame Ay, yo me voy Ay, esperate Qué chingo Abajo, pasa por abajo Dale Ayúdame 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 Vámonos Ayúdame Ahí te vas a morir Yo me voy por acá Qué chingo Vaya y ahora Ya me tocó un manguito Es que... Aquí no tenemos que ir por todo Me recuerdo Ves, ves, ves Pero yo me burbujeaba, ¿te acordás? Si Burbujeate Ok ¿Lista? No, cansi tocar el aro Burbujeate Pero ya Espérate, voy a rindir en este entonces Ay no Ya la regaste Espérate que sube atrás Burbujeate, quítate de mi camino Yo lo hubiera hecho mejor Quítate de mi camino Y como querés que hagas una burbuja No, yo lo hago Espérate pues ya Burbujeate Burbujeate ¿Qué has dejado? Me sacrificaron por el equipo Pero por una flor me sacrificaron Hombre mío, no hubieran dado 5 miedos ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Ni Colo Duris Ni dije nada Pinche Mario Brock ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué socada está! Y este es el primer castillo Quiero ver cómo estamos criando Gente, yo no sé por qué no le gusta Mario Mario es nice Yo sí, Mario sí Va a decir Hay siempre suscriptores Buena onda Vamos a checar Mira, abajo o arriba? Ohhhh Es abajo, abajo Es abajo Andate abajo Andate abajo Yo me voy para allá Para allá No sé qué pecs Acá abajo Vamos a ver Alguna La moneda La moneda La moneda La moneda Huepolla Quítate ¿Vos lo vas a hacer? Yo le pego el pongo y vos te vas a quitarlo Porque yo siempre me hago lo difícil Porque después me vas a regañar si no lo hago ¿Ves? ¿Ves? Sí, mi chivo Fue tuya Ay, ah, qué locos de mate Gracias, Elena por el apoyo Ay, a mí este A mí este A mí este Mira, rojito y verde Vámonos 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 Mira, este es el dragón que nos tira como bolitas Hay uno de magia que ese sí pues Ese, ese es el de magia, no Vámonos Vámonos No sé, ahora que no, porque es fuerte Ese magia sí pues ¡Yo no quiero ir! ¡Vámonos! ¡Yo no quiero ir! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, hermano! ¡Después comemos ravioles! ¡Tengo miedo! Después te doy tu ravioles ¡Este es el de la magia! ¡Este es el de la magia! ¡Pibola, labrón! Nosotros disparemos Creo que ni la juego Le cuéntamos Pues pégale vos la primera vez ¿Yo? ¿Yo por qué? ¿Te gusta el bueyano? No, hombre A mí me da miedo ¿Vale? Ah, y este es el que te paraliza cuando sale Ay, mi Dios Ahí está él Le va uno Va gurió ¿Qué va a salir? Va ¿No le coja el otro? Ay, pero es que... Ay, ay, ay Sofía Mayun ¡Ve! ¡Me has tirado a la muerte! ¿Por qué? No estaba sin terminación ¡Ve! Agarró la llave todavía ¿Vieron lo que me hiciste? Mundo 1 completado Gente, comenta allá abajo Si les gustó Vamos a tener más gameplay Dale un gran like Pégale 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 Like, pégale 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 ¿Vas a robar la prisa? ¡Princesa! ¿Para dónde vas? ¿Dónde está mi moscato de Axie? ¿Dónde está mi moscato de Axie? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, gente ¿Eso fue el mundo 1? Ay, yo... Si dejamos algo atrás que ustedes sepan algún truco de díganlo Nos dijeron de las 99 vidas que nos expliquen abajo cómo agarraron las 99 vidas Con todas las monedas Cuídense, gente Las arenas movedizas ¿Quieren ver el mundo 2? ¡Likes! Cuídense, gente ¡Adiós! ¡Silla! Nice Si, sí Si, ya viste Si, pues amaste Se pide Lleva el caro Ahí, ahí, ahí 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 Fue armario bro Entre varios Ahí